Y la Fundación CEPSA ha donado a través de la subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar un total de 10.000 euros a los servicios de protección civil de la provincia de Cádiz, al Infoca y a las delegaciones territoriales de salud e igualdad de la Junta para su uso en vehículos necesarios para los traslados de reparto de material, alimentos, tareas de desinfección. Incluye además otros desplazamientos que se llevan a cabo estos días tanto por sanitarios voluntarios como por otros colectivos con el objetivo. de compartir el COVID-19. La subdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares, ha agradecido las aportaciones que están llegando de ciudadanos y empresas como las realizadas por la Fundación CEPSA para colaborar en esta crisis sanitaria.